Hay que interrumpir la conversación. Vamos a pasarnos otra vez con nuestra compañera Javier Ines Chirino, que no tiene detalles a esta hora. Y nosotros estamos de nuevo con ustedes acá desde la Plaza Bolívar de Caracas. Les decía hace pocos minutos que faltaba minutos para que llegara el libertador Simón Bolívar acá a estos espacios. Ya se encuentra el callejón de honor preparado. Les decía, son mujeres, niños, también los soldados que hacen espera de lo que será esa entrada triunfal. Y viene el padre de la patria cargado de patriotismo, cargado de esa victoria del 24 de junio de 1821. Es un día muy importante, es un día de celebración, es un día de conmemoración. Es el día de la patria. Es por eso que la alegría, la emoción que se vive acá el día de hoy, además lo hemos visto a lo largo de esta mañana, que hemos estado mostrando para ustedes cada detalle, cada espacio que ha sido recorrido por el libertador Simón Bolívar. En su entrada acá a la ciudad capital, veíamos la representación temprano de cuando hacía el ingreso formal acá a la ciudad capital. Es un día de celebración. Les decía, vemos todo un despliegue. Y a pesar de lo que ha sido la pandemia, el pueblo se ha acercado para poder conmemorar esta fecha tan importante. Acá en los espacios de la Plaza Bolívar de Caracas, todos están súper atentos, están a la expectativa de lo que será la entrada del padre de la patria por este callejón en su caballo. Cargado además de ese espíritu de independencia, de ese espíritu de rebeldía, de ese espíritu que caracteriza al padre de la patria Simón Bolívar y que sin duda alguna contagia a todo un pueblo, ese pueblo que se ha mantenido en unión cívico-militar y que le ha permitido ese triunfo del 24 de junio de 1821. Por primera vez en unión, en perfecta unión de cívico-militar, se va con una misma causa, que es la causa de la libertad, que es la causa de independizarnos del Imperio Español. A esta hora nosotros vamos a escuchar parte de lo que es el sonido ambiente. Vamos a escuchar a esta hora el pregonero que le va a dar la bienvenida al libertador Simón Bolívar acá, a los espacios de la Plaza Bolívar de Caracas. Por fin llegó aquí a la casa que lo vio nacer, a los patios que lo vieron crecer, al hogar, a los afectos, al amor. Hoy celebramos el retorno de Bolívar, el retorno de Simón. De acá partió cuando era un niño y hoy regresa como el gran héroe, el libertador de la gran Colombia. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva el libertador! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria, señor! ¡Marquera! ¡Viva la patria, señor! ¡Mi Matea! ¡No! ¡Tanto no me conoció, no me parás! ¡Y tú, mi Matea! ¡Estás más joven! ¡Y tú cada vez estás más bien! ¡Eres un hombre, Simón! ¡Un hombre grande! ¡Un hombre inmenso! ¡Y este corazón está dispuesto a abrazar toda esa grandeza, amigo! ¡Ay, mi Matea! ¡Ay, mi Matea! ¡Mi Matea! ¡La noche antes de la batalla de Carabobo! ¡Siempre te recordaba! ¡Me conforta! ¡Y ese corazón me consta que le cabe bastante amor! ¡Ay, mi Matea! ¡Mira! ¡Venga acá, mija! ¡Espero que usted tenga los mismos gustos! ¡Para ver! ¡Para que no se me desgane! ¡Mira! ¡Mira! Mis gustos siguen siendo los mismos, mi Negra ¡Lo mismo, mijo! Bueno, yo... Yo decía porque con tanto viaje... No, no han cambiado Mis gustos son los mismos ¡Que viva la patria! Por aquí pasó, compadre Hacia aquellos montes lejos Por aquí, vestido de humo Mi general que iba ardiendo Fue un silbo de tierra libre Entre su manta y sus sueños Por aquí pasó, compadre Hacia aquellos montes lejos Miren el rastro en la paja Míreselo, compañero Como las claras garúas En el terronal reseco Como en las mesas el pozo Como en el caño el lucero Como la garza en el junco Como en la par de los vuelos Como la nieve en el pico Como en la noche el incendio Como el cocullo en el aire Como la luna en el médano Por aquí pasó, compadre Hacia aquellos montes lejos Allá va su estampa sola Grave perfil aguileño Arzón de cuero tospado Tordillo de bravo pecho De bandera va su caballo Su caballo de puntero Artista labrando pueblos Hombre retoñando patrias Picando glorias Tropero Por aquí pasó, compadre Hacia aquellos montes lejos Oiganle Oiganle la voz tendida Sobre el resol de estos médanos La voz que gritó más hondo Oígansela, compañeros Como el son de las guaruras Cuando pasan los arrieros Como la brisa en la palma Como el águila en el seibo Como el trueno en las lejuras Como el cuatro en el alero Como la pena en mi canta Como el gallo en el silencio Como el tiro en el asalto Como el toro en el rodeo Como el relincho en el aire Como el casco en el silencio Como el grito del centauro En las queseras del medio Como la patria en el himno Como el clara en el viento Por aquí pasó Bolívar, compadre Hacia aquellos montes lejos Mírenlo como regresa A llenarnos de amor En este inmenso desierto Que viva la patria Invictos en Carabajos Victoria 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 Viva el pueblo venezolano Viva la patria Grande Viva Que viva Que viva Viva Que viva Viva Que viva Nuestro pueblo indígena Que viva Hacia aquellos montes lejos Por aquí, vestido de humo, mi general que iba ardiendo Fue un silbo de tierra libre, entre su manta y sus sueños Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos Miren el rastro en la paja, míreselo compañero Como las claras garúas en el terronal reseco Como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero Como la garza en el junco, como en la par de los vuelos Como la nieve en el pico, como en la noche el incendio Como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos Allá va su estampa sola ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! Caraqueños, colombianos, venezolanos, humanos Todos con plenos derechos de estar en esta tierra Hoy celebramos la victoria El triunfo que forjamos todos los que abrigamos amor por esta patria Cuando digo victoria Cuando decimos victoria Estamos convocando a todos los héroes silenciosos Que surgieron de las brumas de la esclavitud De entre las brumas del sometimiento De entre las brumas de la confusión Para surgir con el claro objetivo De una patria libre y soberana Cuando decimos victoria Estamos convocando al pueblo indígena Que fue desalojado de su suelo Y de miles de años Conviviendo con la madre tierra Que inició esta guerra Al enfrentar al invasor Y que forjó El grande aliento Insofocable Y sabio Que convierten A este suelo sagrado En espíritu indomable Cuando decimos victoria Estamos convocando Al africano Arrancado de su vida ancestral Y que comienza a echar raíces En esta América Que le pertenece por derecho Porque se ha ganado Con valentía Con esfuerzo Con lucha descarnada La patria libre De la que hoy es parte Estamos convocando A todos A todos los que hemos dado más que la vida Para que esta patria Sea libre Y sea nuestra Compatriotas Estamos hablando De una victoria Que se transforma en el umbral De un camino distinto al que hemos conocido Un camino largo Un camino largo Difícil Glorioso Lleno de obstáculos Porque así son los caminos Que hacen grande al ser humano Que hacen grande A una patria Compatriotas Es la manera De escribir la historia Con nuestro puño y letra Siguiendo las líneas Que nosotros decidamos seguir Son las palabras Las acciones Que brotan De nuestros corazones Y conciencia Nada puede detener eso Nada puede sustituirlo La victoria Y el honor más grande Que tenemos Es forjarnos En el fuego De la libertad De la justicia Y del honor Única herencia Verdadera Y valedera Que le podemos dejar A nuestros hijos Compatriotas Hoy estamos celebrando Un paso Definitivo A sabiendas Que no ha sido El único paso dado Ni el único Que vamos a dar La gloria grande Que hoy nos arropa Como un manto de oro No es más Que el tejido De cada paso dado De cada gota De sangre Que hemos derramado Y que podrían Teñir al mismo océano De un rojo intenso De cada lágrima De cada lágrima derramada De cada lanza Puesta en el enemigo De cada pensamiento Puesto en el objetivo De cada sueño Puesto en el futuro De cada deseo de libertad Que es nuestro sino De todo el amor Que hemos ofrecido Del que hemos También recibido Y del que también Hemos tenido Que renunciar Está hecho De todo ese amor Que se llama libertad Que se llama patria Que se llama Venezuela Y ese mismo amor Hoy nos dicta La inexorable tarea De seguir en batalla Los enemigos De la patria No desaparecieron En Carabobo Pasarán 200 años Y seguirán allí Pero nosotros también Siempre Tendremos brazos Corazón Y voluntad Para enfrentar Y derrotar Al enemigo Con el encuentro En Carabobo Se sella Una guerra De 300 años Y se establecen Las condiciones De nuestra libertad Aprovechar Esas condiciones Y consolidarlas Es nuestra divisa Compatriotas Hoy 29 de junio Todos Contad Con la libertad Con el respeto Del mundo Y el amor De sus hijos Y de sus descendientes Viva La patria Grande Viva La libertad Viviremos Venceremos Y convenceremos Es el elevado Que reitera El pueblo Venezolano En este año 2021 Que viva 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 Bolívar Que viva Venezuela Que viva La patria Grande Hoy Caracas Padre libertador Está de fiesta Lo hemos visto Desde muy temprano Cuando de todos Los rincones De nuestra ciudad Capital Salieron con flores A darte la bienvenida Como hace 200 años Un 29 de junio Entraste Triunfante Con tu estado mayor Con el general Paez Entraste A tu ciudad natal Lo describía Oliari Como un delirio De entusiasmo Lo que se sentía En el pueblo De Caracas Al ver a nuestro Padre libertador El delirio De alegría De emoción De sabernos Invictos En Carabobo Dijo Bolívar En su proclama A Caracas Una victoria Definitiva Ha acabado Con la guerra De Venezuela Una victoria Definitiva Sellado En las llanuras Del campo De Carabobo Donde el 24 de junio Estuvimos allí Con nuestro ejército Libertador Conmemorando Este bicentenario Trascendental Para la vida De nuestra república Y un 29 de junio Querido general En jefe Aprovecho la oportunidad Para saludar A la comisión Presidencial Conmemorativa Del bicentenario De Carabobo Al Estado Mayor De Caracas A sus diputados Al pueblo De Caracas Y un 29 de junio Regresaba Bolívar No a descansar No a quedarse En Caracas El cansancio El cansancio Nunca alcanzó Su cuerpo Nunca ropó Su cuerpo Siempre con la inquietud Que tuvo Desde que era El niño Simón El joven Simón En el monte sacro Siempre con la inquietud De la libertad De nuestra América Haciendo Haciendo de Caracas La cuna De la libertad De América La cuna De la libertad De la patria grande Es motivo Queridos hermanos Hermanas De sentirnos Alegres Emocionados Profundamente Orgullosos De lo que es ser Venezolano Venezolano Hoy cuando vemos A la Colombia Traicionada Y traicionera Al legado De su padre Libertador Aquí está El pueblo De Venezuela Blandiendo Su espada Y dando La batalla Por todas Las libertades Por la dignidad Por la gloria Que significó Bolívar Y nuestros mártires Nuestros héroes Y nuestras heroínas En el proceso De independencia Muchos mensajes Estaban allí Y siguen estando Con nosotros El mensaje De la unión Perfecta De la unión Cívico-militar Que dio origen A la chispa De la libertad Aquel 19 de abril Con el pueblo De Caracas Dando el ejemplo Con el pueblo Siempre con el pueblo Y en la unión Perfecta De nuestro conjunto Y nuestro cuerpo Militar Luego Bolívar En Caracas Aquel 29 de junio Cuando llega Ve los efectos De la guerra En nuestra ciudad Capital Ve los efectos De la guerra En Caracas E inmediatamente Ordena A Sublet Al vicepresidente Dedicarse A la recuperación De Caracas Sabía Bolívar Que debía Seguir rumbo Que debía Seguir camino Como lo ha dicho Nuestro presidente Nicolás Maduro ¿Por qué Bolívar No se quedó En Caracas? ¿Por qué Bolívar Siguió camino Hacia el sur? No había No cabía duda Bolívar Quería Que en nuestra América Ni un solo Milímetro Quedara Bajo el dominio Del imperio español Ni de cualquier Imperio Bolívar Se dedicó Entonces Inicia camino Apenas unos días Estuvo en Caracas Para la organización Política Para concebir La unión Política De todas Nuestras fuerzas Para organizarlas Luego de esa maniobra Militar Perfecta En el campo De Carabobo En lo que significó La campaña De Carabobo Que arrancó El 28 de abril De 1821 Siempre estuvo En mente La organización De cómo lograr El objetivo De sacar A las tropas Realistas De Venezuela Y de nuestra América Por eso Bolívar Continúa rumbo Al sur Pocos días Estuvo acá Y dejó mensajes El mensaje De la unión Política De todas Las fuerzas Es un mensaje Que trasciende Hoy Lo supo El comandante Hugo Chávez Padre libertador Chávez Te trajo Nuevamente A nuestra patria Trajo tu proyecto Político De angostura De igualdad De inclusión De justicia Social Con Chávez Con Chávez Llega Bolívar Nuevamente A la patria Grande Y decía Que por esos días Pocos días Que estuvo En Caracas Se dedicó Nuevamente A organizar Su plan Estratégico Para la campaña Del sur Que sacaría Definitivamente Y libraría A nuestra América De 300 años De dominio Español No poca cosa Hizo El niño Simón El joven Simón El libertador Nuestro padre Libertador Fue el significado Antiimperialista Del proyecto Bolivariano Fue el significado Del proyecto De angostura De igualdad Fue el significado De un ejército Que cruzó Nuestras fronteras Para llevar vida Libertad Soberanía E independencia A otras cinco naciones Ahí está La identidad Del pueblo Venezolano Y de nuestra Caracas También La Caracas Que siempre Se le ha plantado Al imperialismo Ese grito Del 19 de abril También estuvo presente El 27 de febrero De 1989 Cuando plantamos Cara Al neoliberalismo El grito patriota Bolivariano Ha estado En estos años De combate Y de resistencia Victoriosa Contra El imperio Más salvaje Que ha conocido La humanidad Contra El bloqueo Criminal Que agrede A nuestro pueblo Ahí está El espíritu De emancipación De dignidad Del pueblo Venezolano Del pueblo Caraqueño Ahí está El mensaje De nuestro Padre Libertador Hoy te damos La bienvenida Padre Libertador Doscientos años Doscientos años Después Hemos estado Celebrando Desde que llegaste Y entraste Por Macarao E hiciste todo El recorrido Por tu Caracas Por tu bella Caracas Y el presidente Nicolás Maduro A quien le ha tocado Momentos muy difíciles Muy duros Le tocó Recibir la conducción Del proyecto Político Bolivariano De manos De nuestro comandante Hugo Chávez Quien te trajo a ti Para acá Nuevamente A nuestras raíces A lo que somos A lo que seremos Por siempre El presidente Nicolás Maduro Ha tenido Que soportar Como líder De nuestra patria Ha tenido que soportar Feroces agresiones Intentos de magnicidio Pero lo que realmente Ha tocado A su alma Ha sido la agresión Contra el pueblo Venezolano Y la respuesta Del pueblo Ha sido Presidente Nicolás Maduro No está solo Porque estamos Todos unidos En un solo proyecto El proyecto De Bolívar El proyecto De Chávez Que es decir El proyecto De Venezuela Para decir Que tenemos La independencia Entre otras cosas Organizativas Que hizo Bolívar Y discúlpenme Que traiga esto A colación Almirante En jefe Fue sacar Un decreto Eliminando La moneda De cobre Las señas La moneda Del imperio Español Y dijo No se usará Esta moneda De curso En Venezuela Para agredir A nuestro proyecto De Colombia Allí Bolívar Estaba dando señales Ni un solo milímetro Para los imperialistas Todos los espacios Para la soberanía Para la independencia Y para la gloria De este pueblo Yo quería Recibirlos En nombre De todos De esta comisión Que ha tenido El honor Designado Por el presidente Nicolás Maduro Ha tenido el honor De conducir Y coordinar Todos los eventos De felicidad Por el Bicentenario De Carabobo Yo quería Despedirme Con el canto A Bolívar De Pablo Neruda Dice el poema Yo conocí A Bolívar Una mañana Larga En Madrid En la boca Del quinto Regimiento Le pregunté Padre ¿Quién eres? ¿Eres o no eres? Y él respondió Frente al cuartel De la montaña Bolívar Bolívar Despierta Cada 100 años Cuando despierta El pueblo Aquí estamos 200 años después Más despiertos Que nunca Más prestos Que nunca Para ablandir Tu espada Libertadora Tu espada Invicta Y vencedora En Carabobo Bienvenido Bolívar A Caracas Tu pueblo Te aclama En delirio En emoción Y en felicidad Muchísimas gracias Palabras De la vicepresidenta Ejecutiva De la república Delcy Rodríguez Dándole la bienvenida Al padre de la patria Acá a la plaza Bolívar Vamos a seguir Escuchando parte De lo que es El sonido ambiente Acá en este acto Que se desarrolla En el centro de Caracas Vuelve hoy Con la frente Llevando Rompi a ti Por tu marcha Diunfar Que a los monstruos Atónimos Cantar De morir Para la gloria Importar Vuelve hoy Con la frente Llevando Rompi a ti A tu marcha De la paz Que a los monstruos Oír La gloria De la gloria Importar Oír Su nombre Olímpico Resuena Por el globo Lo dice En cara Bobo Triunfante En su clarín Triunfante Triunfante En su clarín Y con Marciales Estrépito También Su nombre Escucha Glorioso Suena Ayacucho En Ayacucho Magnífico En juní Dios Sant Y Juz De gloria Para el Tiempo En En Tiempo Llevando Dice La Vida Para que Vuelve hoy Con la Frente Levanta Su nombre Quiero Tu Maestro Rufar Que Llevando En Mori Solo Cantar De Bolívar La Gloria Importar Para que Vuelve hoy Con la Frente El No 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 Lo Ya enemy ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! Bueno, de esta manera concluye este acto de recibimiento a Bolívar en los 200 años de la entrada triunfal de Bolívar a Caracas. ¡Que viva la Caracas Bicentenaria! Y de esta manera se ha desarrollado este acto que ha tenido lugar acá en el centro de Caracas para darle la bienvenida al padre de la patria, Simón Bolívar. Reiterando para ustedes lo que fueron las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Hay un mensaje que el día de hoy reitera al pueblo venezolano y es el de unión cívico-militar para seguir resistiendo los ataques imperiales. Nosotros con estas imágenes desde la Plaza Bolívar de Caracas vamos a despedir esta transmisión. Adelante.